El desfile de moda Estamos haciéndolo para una ONG con personas malitas de cáncer Y entonces, pues nada, están desfilando Hay que dar un poquito de ilusión a gente que no sea exactamente modelos Y bueno, hay que ser generoso y que se pasen una buena tarde He visto que estoy viendo que te has centrado mucho en modelos de alguna cierta edad Hay que reivindicar un poquito los que tenemos ya que pasamos de los 25 Claro, pero hay muchísima gente que le ha pasado Mira el mono este Está hermoso todo, está buenísimo Que hay gente que a los 17 años o 20 no ha podido ser Miss ni presentarse a concursos Y ahora hace muchísima ilusión Y bueno, pues está muy bien Y me encantaría que tú desfilaras también Cualquier día cuando tú quieras Pues ya ¿Ya? Ya, claro, el que haga la presentación Pues listo ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo da ilusión y da caña? Claro Claro, venga Lina Lavín Le mando un besazo a todos los de Miami Es un país que estuve en el noventa y tantos, no he vuelto Pero me causó bastante impresión, me gustó mucho Es un sitio muy bonito para retirarse allí también Sí, ¿verdad? Sí ¿Cómo vives esta experiencia hoy? Pues la experiencia sobre todo es por la acogida Por las compañeras O sea, por el trato humano que hay Pasar un rato agradable y luego pasar las pieles maravillosas de Lina Lavín Por supuesto Claro que sí Pues vamos a seguir un poquito más atrás Bueno, ¿quién es ella? Yo soy Soraya Soraya ¿Y cómo vives esta experiencia hoy? Pues me encanta, me encanta Porque además me encantan las pieles Lo veo súper divertido Y bueno, genial Aquí a darlo todo A darlo todo Claro que sí Con un abrigo tan tan fashion ella ¿Y tú qué? ¿No te ibas a cambiar? ¿Qué pasó contigo? No lo sé Yo como soy muy especial Y yo tardo mucho en tunearme Me están preparando el vestuario Ah, ¿te están preparando el vestuario? Es que yo pensaba que ya tenías el No, no Esto soy un lú propio ¿Te gusta? Yo soy icono de la moda Ay, mírate, mírate Bueno, no sé Y seguimos dentro de un ratito, chiquillo Bueno, y seguimos aquí con más personas Que nos hemos encontrado en este desfile de Lina Lavín Ni más ni menos La mismísima Susan Víaz Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de verte aquí en tu canal de Miami ¿No? Sí En TV Y nada, pues muy contenta de estar aquí apoyando a Lina Te hemos visto que has ayudado a los modelos Bueno, nos has ayudado a todos aquí con la temática del corcel De cómo vamos a ir colocados, etcétera, etcétera ¿Qué es Lina para ti? ¿Qué deseas para Lina? Bueno, para Lina todo el éxito Yo tengo una pasarela, es Asociación Pasarela Española Y doy clases también de modelos Entonces ella siempre desfila en su temporada en mi pasarela Ahora la vamos a hacer en, pues eso, en marzo Entonces no es su temporada porque ya con estos calores que parece que van a venir, ¿no? Pero ella siempre está en invierno Entonces desearla lo mejor y los mayores éxitos Claro que sí, esperemos una invitación, ¿eh? Hombre Para el mes de marzo para ver estos glamores Porque es verdad que Susan, sus eventos son espectaculares Muchísimos diseñadores que participan en la pasarela española Y la verdad que enhorabuena, Susan Que muchísimas gracias a ti, de verdad Y la verdad es que ayudamos a los diseñadores noveles Porque les cuesta mucho trabajo Entonces le damos su marca a conocer Pues muchísimas gracias Y ahí vemos nuestro amigo ya cambiado Mira, mírale nuestro amigo cómo va de cambiado con este abrigo ¡Qué guapo estás! ¡Qué guapísima! A los de estos bellezones, no, qué menú, ¿no? Decir que Lina, sobre todo, son los colores, la calidad que tiene de pieles Y entonces, digamos que ella es única en el mundo Con tantos colores, tanto colorido Por ejemplo, lo que tú llevas tú Suave, prendas naturales Es muy yo, es muy yo A ver ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Quién te abraza, eh? ¿Qué es lo que pensará? Es lo que yo estoy esperando Que me abraza a alguien Bueno, pues eso sí se hacen amigos Hace poco fue el día de los abrazos Claro que sí, claro que sí Claro, dame un abrazo Bueno ¡Vivan los abrazos, abrazos! Lo que necesites Bueno, que nada, que estáis invitados, ¿eh? A pasar a la española El día 9 y 10 en el Casino Gran Vía Muchas gracias El Casino Gran Vía, 9 y 10 de marzo Así que ahí estaremos Pues hay que ponerse algo así Algo así Todo sexy Totalmente Regina de Santos Así que vamos para allá No 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 Gracias por ver el video. 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 Y así hemos vivido esta experiencia única aquí en la Casa Riojana con este magnífico desfile de Lina Lavín. Pero lo más interesante está aquí dentro porque ellos están cambiando todos los modelos. Y yo lo que quiero, lo que quiero es captar todos estos modelos. Buenas, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para Miami TV. Hola, bueno, aquí estamos todos los modelos. Aquí tenemos la diseñadoras, aquí tenemos la diseñadora Lina Lavín, que este desfile ha sido maravilloso. Pero queremos saber, pero queremos saber, pero queremos saber de dónde proviene esta colección. Bueno, 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 Juan pendant ti, bueno, bueno, Juan, buenos, ¿cómo estás? Bueno, la colección es un avance de la moda del año que viene, hemos echado un ratito divertido con gente no profesional, que ha colaborado desinteresadamente, que se lo han pasado muy bien y espero que os haya gustado y hayáis disfrutado. Pues sí, claro que sí, porque ha habido gente magnífica, gente súper mega interesante, gente también que han desfilado por primera vez, por cierto, esta vez, así que esperemos que han vivido una experiencia única e inolvidable, ¿verdad? Claro, 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 ahí está, bueno, ¿qué tal os lo habéis pasado? ¡Excelente! Y entonces, cariño, no te asustes, se asustó, se asustó del micro, ¡ay, que me va, que me voy a comer! Eso, 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 bueno, cuéntame. Con Regina, que la conocí. Regina Dizando, la tenemos ahí con su gorro rojo, por favor, hay que enfocar esta belleza, se está haciendo un selfie en este momento, mira qué guapa, ¿sí? Me encanta mi gorro rojo, quiero decir que aquí venimos porque queremos mucho a Lina, somos todas amigas y aquí la única estrella que hay es Lina porque es la reina de las pieles y la que hace estas maravillas para que buscamos todos aquí. Pues claro que sí, claro que sí, son piezas únicas. Totalmente como mi gorro rojo. Lo bueno es que no se repite. Claro, pero se usa mucho, yo lo uso, me da igual lo que diga la gente, yo lo llevo, mira mi gorro. Precioso, como siempre, Regina. Una zambita, ¿cómo es? ¿Cómo era lo que bailabas? Taram, param, param, algo así, ¿no? Yo tengo que dar clases sobre el baile, ¿eh? En cualquier momento, cuando tú quieras. A cualquier hora. Oye, esto suena... I am from the A, yo soy como soy. No pienso cambiar a esas edades, ya sabes. Y aquí tenemos a una de las participantes del desfile de Lina Lavin, que quiero que me cuente un poquito sobre ella. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mira, yo soy Estrella Paz y bueno, estoy contenta con haber participado en este gran desfile. La verdad es que soy amante de las pieles. El producto que nuestra amiga ha pasado en Pasarela es maravilloso. Yo tengo que decir que dentro de lo que cabe a nivel económico está fenomenal. Hay mucha gente que me ha dicho que lo va a comprar. La verdad que el desfile ha sido un éxito, pero sobre todo la calidad, el diseño, me ha encantado. La verdad que ha sido una experiencia para mí, primera vez, poder desfilar estos modelos tan maravillosos. Me han llenado el alma, estoy feliz, me voy muy contenta. Y de repente aquí en el desfile vemos un amigo de nuestro canal, que es Ángel Ostaris. Buenas tardes, ¿cómo estás Ángel? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con Miami Televisión. Y también apoyando a Lina Lavin, que me encantan sus pieles, que son espectaculares. Siente un diseño vanguardista. Y además a veces con ella también, o sea, me encanta. ¿Y dónde te pierdes, tío? ¿Dónde estás en estos momentos? ¿Qué es lo que hay de tu vida? ¿Qué haces? Bueno, tengo un salón ahora en la calle Budmai, bueno, número 9. Salón de estética, de peluquería. Sí. Y luego también trabajo con una empresa que doy un masterclass de Her MBA, que se llama la empresa. Y hacemos cursos y masterclass. Y luego, bueno, también peinando a algunos famosos y amigos, personajes públicos. Claro. Y bueno, estoy abierto al universo para lo que venga, que venga lo mejor. Lo que venga, que venga lo bueno, que venga lo bueno con Ángel Ostaris. También tengo un programa de radio. Así, cuéntanos. Todas las semanas, por la mañana, que se llama Tengo una Mañana Perfecta, en el cual hablo de tendencias, del cabello y todo lo relacionado con la belleza. ¿Estás emocionada de haber participado en este desfile? Pues, hola, buenas noches a todos. Desde luego, siempre colaborando con Lina. Es una gran artista ella. Y entonces, pues habéis visto a Regina dos Santos, que también os ha compartido espectáculo juntas. Y muchas artistas que hay también por ahí. Yo ya hago lo que puedo. Bueno, haces mucho. Hago lo que puedo. Y nada, estoy encantadísima de estar aquí. Vamos para Miami, ¿no? Vamos para Miami. Dime. ¿Echas mucho de menos esto? Sí. Sí, pero es lo que la vida nos da. Bueno, lo importante es que la vida nos da. Que la vida nos lleva bien. Pues mira, sí, sí. O sea, te propongo una cosa, aquí en directo, para que no me puedas decir que no. Sí. Un programa que se llama, que ya teníamos que vernos, que es un encuentro entre amigos y una charlita. Sí. Estupenda, con un cafelito y unas pastistas, un poquito de tarta. Cuando queráis. Venga, hecho, ¿no? Cuando queráis. Pues ahora, ahora con nosotros. Cuando queráis. Concretamos. Besitos para todos. Hasta luego. Gracias. Ya, bueno, y tenemos más gente, más gente. Aquí tenemos otro gran artista, gracias. Gracias, gracias. Artista, él es cantante, ¿no? Entre que yo sepa. Cantante de reggaeton. De reggaeton, sí. De más ni menos, reggaeton. Yo no sé si podrías hacernos algo así en puro y en directo. Pues bueno, si quieren, yo les canto algo. El coro es la canción. El coro es la canción que sale el 2 de febrero, próximamente, el viernes 2 de febrero, para que estén pendientes. Y el coro dice, mamacita, bésame a mí. Yo me muero también por ti. Vamos a darle siempre a repeat. Que si quieres, yo lo hago. Y si eso es lo que se viene pronto ahora. Escucha. Y sin autotune, ¿eh? Sin autotune. Que luego, que cuente, que cuente. Eso es lo que sale, eso es lo que viene ahora. ¿Cómo te puede seguir la gente? Porque la verdad que yo te he cotillado. En Instagram, arroba Santiago Gricks. Es en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. En Instagram, en YouTube y en Spotify. Bueno, pues vamos a la historia. Y colorín colorado. Nos vemos en la próxima con todas estas bellezas. La próxima. Adiós, chicos. Adiós. Estando contigo, contigo, contigo. Me siento feliz. Estando contigo, contigo, contigo. Me siento feliz. Estando contigo.